El presidente de la Comisión de Obras del Consejo Municipal afirmó que el debate no se dio por el actuar del concejal, Holman Jiménez. El señor Holman Jiménez efectivamente entró a las 8 y 30 de la mañana al recinto. Nosotros estamos a las 8 de la mañana, la sesión puede iniciar a las 9 de la mañana, la sesión inició a las 8 y 55 de la mañana. Cuando entramos, Holman Jiménez se había retirado del recinto. Como no había conon deliberatorio ni decisorio, yo tomo la decisión, porque la redundancia, de levantar la sesión. En el momento que levantamos la sesión, el señor Holman Jiménez ingresa de nuevo al recinto diciendo que por qué no continuaba la sesión cuando legalmente o por medio de la ley, la ley no me lo permite volver a reanudar el debate. A su vez, el concejal Luis Fernando Calderón afirmó que las confrontaciones surgieron por un saboteo y por falta de seriedad de algunos miembros de la Corporación Edilicia. Y el señor Holman Jiménez simplemente quiso sabotear la sesión o la comisión de obras para no adelantar y para que la comunidad de Barranca Bermeja no conozca la problemática que está ocurriendo hoy alrededor del sector de la cultura. Pero otra es la versión que expresó el concejal Holman Jiménez al interior del Consejo Municipal, quien se defendió argumentando que sí cumplió la cita y que su compromiso con el sector cultural sigue vigente. En el recinto saludé al gobierno, le pregunté al gobierno a qué hora salía llegada la corporación. El gobierno llegó a las 8. Unos concejales se encontraban en el recinto y no salieron sabiendo que yo estaba acá en el consejo. Tomaron la decisión de salir a hacer el llamado a lista tan pronto yo me fui. Ahí fue cuando salieron a hacer el llamado a lista. ¿Por qué si no estaba en el recinto de la corporación y si estaba el gobierno, por qué no salieron a hacer el llamado a lista? Hicieron el llamado a lista, procedió ahorita la hora que yo me fui, me fui a las 9. Y usted, señor presidente, procedió a hacer el llamado a lista después de la hora de la decisión. El concejal Holman Jiménez afirmó que el debate no se dio por la ausencia de los demás integrantes de la Comisión de Obras. Los señores de la cultura se encontraron en el recinto, ¿por qué no salió a atenderlos? Si el gobierno estaba aquí a las 8 de la mañana, ¿por qué no salió a atenderlos? Salen después de las 9 de la mañana cuando no existía el nuevo. Entre el tire y afloje se estipuló que en los próximos días se realizará una nueva citación para que finalmente se dé el encuentro entre el Gremio Cultural y el Consejo Municipal.